Buenos días para todos, para nuestros queridos compañeros de Chile. Yo soy Ángela Nieto, hemos estado conversando por correos electrónicos y organizando todo este espacio como una posibilidad de encuentro y de trabajo como colectivos de los directivos docentes de Colombia. Tenemos en este momento varios nodos regionales que hemos denominado, que son varios grupos en diferentes regiones del país, y parte de este ejercicio de conectarnos con esas diferentes regiones además de conocer otras experiencias que nos enriquezcan y que enriquezcan la labor del directivo, pues hemos generado este espacio gracias a la Fundación Belén Educa y hemos logrado contar hoy con la presencia de dos grandes directoras, Claudia Bio y Viviana Núñez, y poder conocer cuáles son como esos desafíos que enfrentan los directivos en estos dos contextos educativos que comparten cosas pero también tienen diferencias importantes. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué desafíos se generan allí en esa cotidianidad que asumen como directoras escolares? ¿Y qué pasa aquí en Colombia? ¿Cuáles son esos desafíos que se asumen como directivos acá? Tenemos en este momento conectadas a Claudia Bio, directora del Colegio San Alberto Hurtado, de Chile. Tenemos también a Viviana Núñez, directora del Colegio Cardenal Raúl Silva Enríquez, también de Chile, gracias a la Fundación Belén Educa, que están conectadas con nosotros. Nos acompaña también la rectora Giovanna Peña, que es una institución educativa que está en la zona rural, tiene unas particularidades de ruralidad, así que es bien interesante conocer la experiencia. Y tenemos también al rector Óscar Aldana, del Instituto Julio Pérez Ferrero, de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Quiero para arrancar ahora a Claudia, Claudia Bio, para que nos cuentes y nos presentes todo el proceso y las reflexiones que construiste alrededor de este tema de los desafíos. Mi nombre es Claudia Bio, yo soy directora del Colegio San Alberto Hurtado, de Fundación Belén Educa, que es una red de 12 colegios. Mi colegio se fundó hace 10 años, es el año 11 para él. Yo tengo experiencia más o menos de 30 años en la docencia y asumí el cargo de directora hace 6 años, este es mi sexto año. Bueno, soy educadora de párvulo, profesora básica y también con algunos postítulos y magíster en liderazgo y en currículum y evaluación. Bueno, ahí está mi colegio. Les cuento, mi colegio está ubicado en un contexto vulnerable, tenemos un alto índice de vulnerabilidad. Yo estoy en el sector de Pudahuel y tengo la capacidad de atender en este minuto a 1.642 estudiantes. Como les mencionaba, el colegio fue fundado en el año 2008 y tiene 42 cursos que abarcan desde educación parvularia preescolar hasta cuarto medio, que es el término que nosotros hacemos en Chile de la educación media. Y además es de tipo técnico profesional, tengo tres especialidades, que son gastronomía, telecomunicaciones y administración. Somos una fundación católica, el colegio obviamente que tiene todos los valores que nos da nuestro sello Belén, nuestra fundación, nuestra misión. Por tanto, todas las mañanas tenemos ya como cultura el orar, el rezar a la llegada de nuestros estudiantes. Tengo un equipo maravilloso de 165 personas que componen el equipo del Colegio San Alberto Hurtado, de los cuales son 115 docentes y aproximadamente 60 funcionarios del área administrativa, auxiliar de aseo, asistentes de aula. En general, el contexto de los funcionarios en los docentes, la mayoría de ellos son profesores novatos que vienen egresados hace poco de la universidad o que solo tienen un par de años de experiencia. La edad más o menos es entre 20 y 20 años. Es una generación muy joven la de los docentes que nosotros tenemos y eso ha sido como la cultura que ha ido generándose en el colegio. Entonces, visualizado así y en el contexto de lo que es para nosotros la Fundación Belén en el desarrollo y en la formación, creemos en la formación y el desarrollo de las personas. Entonces, desde esa mirada es una fortaleza tener docentes novatos porque uno los forma con el perfil que desea en nuestra Fundación Belén. Y a partir de esto, de tener esta cantidad de estudiantes que atender, de cumplir con esta misión de entregar educación de calidad, es que tenemos que tener cierta estructura y, de alguna manera, tenemos que distribuir nuestro liderazgo. Porque ustedes entenderán que una sola persona con 1.640 estudiantes, con todos los pocos que significa, con metas que nos ponemos, con esta mirada de desarrollo integral para formar a nuestros estudiantes, requieremos de lazos, de apoyos y de redes. Así como funcionamos como redes los 12 colegios, también dentro del colegio tiene que haber un modelo de red. La siguiente diapositiva habla de la estructura, cómo está organizado el colegio. Bueno, el colegio tiene el líder, que es la directora, y a su vez, yo tengo seis personas en mi equipo directivo, que es la coordinadora de educación parvularia, que tiene a cargo sus docentes asistentes, la subdirectora del ciclo 1, que tiene a cargo a encargadas de convivencia escolar, encargadas formativo, encargadas de PI, de proyecto de integración, más las docentes, y que abarca a los niños desde seis años hasta nueve años. Después tenemos a la subdirectora del ciclo 2, que tiene también a cargo las personas que les mencioné anteriormente. Entonces, desde aquí, este liderazgo que les hablaba yo distribuido, es que cada subdirectora tiene a cargo encargados de área. Las características reales es que la mayoría de los encargados y los docentes, como les mencionaba anteriormente, es que son muy nuevos, son novatos, tienen un año o dos años o tres años de experiencia. Y a partir de eso, tienen que cumplir un rol y una función de líderes, de equipos, ¿cierto?, para poder impactar en el desarrollo integral y en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, a partir de eso, se nos crea un gran desafío. Veo un gran desafío para mí, como líder del colegio, porque ustedes saben, de acuerdo a las investigaciones, los primeros que impactan en el aprendizaje de los estudiantes son los profesores, pero la segunda variable son los líderes de los colegios o la directora de un colegio. Y aquí, con la cantidad de estudiantes que tenemos, vuelvo a insistir, tenemos que tener liderazgo de tribu. Es por eso que mi desafío, que partió ya el año pasado, es la siguiente diapositiva. La formación de estos líderes con una mirada integral para que puedan impactar el aprendizaje de nuestros estudiantes, que estén empoderados al servicio de la misión y de la visión de la Fundación Belén Educa. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que me interesa a mí de este desafío? ¿Qué podemos hacer? A partir de un diagnóstico que visualizamos y conversamos y reflexionamos con este equipo de líderes, que son aproximadamente 25, porque tenemos en cada ciclo líderes que se preocupan del área o visualizan el área de lenguaje, matemática, ciencia, historia, inglés, el área formativa y el área de convivencia escolar. Entonces, ¿qué visualizamos? Y de acuerdo a las reflexiones que tuvimos con ellos, que ellos, al cumplir el rol, le faltaban herramientas para poder efectivamente impactar en lo que ocurría con los docentes al interior del aula. Entonces, desde ahí visualizamos que queríamos un mayor impacto en las prácticas pedagógicas de los docentes. ¿Para qué? Para la mejora y el aprendizaje de todos los estudiantes, pero siempre con un sustento en la mirada integral por el modelo pedagógico formativo que tenemos en PLNEDUCA. Entonces dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Tomamos desde ellos también algunas sugerencias, pero como equipo directivo, porque no son decisiones que una sola toma como directora. Hay un equipo detrás, un equipo directivo cercano, y visualizamos. Aquí tienen que haber dos campos de acción, dos ámbitos de acción, para poder movilizar a estos líderes, y visualizamos que por un lado hay un ámbito técnico que tiene que ver con el modelo que estábamos trabajando, que es el modelo de las blancas, y darle fuerza dentro de ese modelo, todo lo que tenga que ver con la observación y retroalimentación, lo que ellos observan en el interior del aula, y cómo van a movilizar a sus docentes. Entonces visualizamos que de ahí, bien es cierto, habían comenzado a tener herramientas, pero necesitábamos una capacitación y una formación más sólida. Y el segundo ámbito de acción es que visualizamos que ellos son líderes, pero tampoco tal vez les dábamos las herramientas para visualizarse a ellos como líderes y para que ellos impactaran también como líderes a los equipos, porque cada uno de ellos al menos tiene cuatro o cinco docentes a su cargo. Por tanto, desde ahí, uno tiene que visualizarse también como líder en conflicto. Y vimos que teníamos que ir a pedir alguna asesoría. Y es por eso que, desde ese ámbito, desde el ámbito del liderazgo, de la identidad, de ser un líder, de competencias conversacionales, de habilidades blandas, visualizamos un aspecto de apoyo con un líder externo, con un coach externo. Y en este minuto, en ese proceso estamos. Comenzamos con algo el año pasado, y este año ha sido fuerte el trabajo con una misma subdirectora que yo tengo en una capacitación en el ámbito de observación y feedback, que ha ido bajando a todos como equipo, porque aquí somos un equipo que nos juntamos los días viernes, a capacitarnos, a formarnos desde el ámbito técnico de observación y feedback. Cómo tenemos que recoger evidencia en el aula, cómo esas mismas evidencias nos permiten buscar acciones de mejora para así retroalimentar a nuestros docentes e ir impactando en el aula. Y por otro lado, nos hemos juntado con el coach para visualizar el diagnóstico de este equipo que queremos ser, qué identidad quieren tener nuestros líderes. Pero de alguna manera, cuando uno diseña o planifica un desafío, tiene que haber un proceso de seguimiento. Y es eso lo que estamos en este minuto haciendo, que es lo que viene en la siguiente diapositiva. Aquí observamos que, yo quise poner tres aspectos. Uno es el que tiene que ver cómo nos capacitamos, cómo nos formamos, cómo aprendemos entre nosotros a esto de la observación y feedback. Cómo vamos en el segundo dibujo ahí, cómo recolectamos evidencia en el aula, hay que ser objetivo, descriptivo, organizado, cómo acompañamos a este profesor para poder hacer la acción de mejora. Y tenemos un instrumento que nos permite, una herramienta, organizar nuestra gestión, sobre todo en gestión de tiempo. Y eso es la agenda. En el colegio, todos los líderes mantienen una agenda. Y esta agenda nos permite, primero, a mí como directora, visualizar la claridad que tienen mis subrectoras y los encargados de área en los focos que tenemos como colegio. Nosotros tenemos un plan de acción, donde está incluida este plan de acción de la formación y trayectoria de nuestros líderes, y además un plan de acción que tiene que ver con los focos del colegio. Es decir, mejora en aspectos de lenguaje o de matemática o en algunos ciertos cursos focos de acuerdo a los resultados que tenemos y de los análisis que hemos ido haciendo. Entonces, yo debiese ver en la agenda de mis subdirectoras el seguimiento de estos focos a través de sus encargados de área. Y es por eso que estas agendas son compartidas y es un instrumento de seguimiento en este desafío que nos hemos planteado para el despliegue de estos líderes a través de estos dos ámbitos. El técnico, que tiene que ver con la observación y feedback, y el que tiene que ver con el desarrollo del liderazgo, porque también acompañamos en reuniones o en sesiones que ellos tienen con su gestión de trabajo. En este minuto, en eso estamos. ¿Hay dificultades? Sí hay dificultades, porque obviamente somos humanos y nos va a ocurrir. De pronto en el colegio ocurren ciertos incendios, que le llamamos nosotros aquí en Chile, donde hay circunstancias que nos hacen caer la gente. Tenemos que tener apertura para que eso ocurra. Pero en lo general tratamos de hacerlo, porque tenemos muy claro que en la medida que estemos todos alineados como líderes en una visión compartida, de misión, de visión en un desarrollo integral, vamos a llegar a impactar y desplegar en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y es por eso que en la última diapositiva hay expresado la creación de un lema, en la última, es un lema que nosotros como colegio instituimos este año, que también fue reflexionada, pensada y elegida por toda la comunidad educativa, que dice educar con calidad para la formación integral. Y la mirada que queremos dar no es solo a los estudiantes, tenemos que tener un modelo de formación integral, desde la directora hacia las subdirectoras, hacia los docentes y obviamente que vamos a seguir hacia nuestros estudiantes. Creemos que tiene que haber un círculo virtuoso en estos procesos, porque así es las metas que vamos a lograr. Es un gran desafío, no de este año, sino que viene desde el año. Espero que sea una experiencia que podamos compartir entre todos. Muchas gracias. Muy interesante la perspectiva. Y la manera en que funciona la dinámica y estructura propia de la institución. Ya vamos a ver y van a conocer un poco las diferencias y las realidades, un poco de cómo sucede en Colombia y las dinámicas, cómo son distintas y los desafíos que genera. Pero interesante porque tienes un gran equipo, un amplio equipo, que además estás formando en el liderazgo y eso es fundamental. Estás construyendo equipo desde el liderazgo, desde el dar herramientas, desde la retroalimentación. Entonces nos parece muy poderosa más construyendo red al interior de la escuela. Exacto. Entonces es interesante la perspectiva para mirarla, cómo podemos alimentarnos desde allí para esas construcciones de redes regionales que estamos generando. Voy a darle la palabra entonces a Viviana. Viviana Núñez, directora del Colegio Cardenal Raúl Silva Enríquez, para que nos cuentes alrededor de tus desafíos. Buenos días. Encantada de estar conectada. Creo que es una instancia maravillosa donde los líderes de colegio podemos compartir aquellos desafíos que se presentan todos los días. Así que espero poder aportar y también aprender porque esta es una oportunidad importante para que podamos transmitir, conectarnos y compartir para poder enfrentar todos los desafíos que tenemos en estos tiempos. La estructura de mi colegio funciona muy similar a la presentación que tuvo recién Claudia Dío. Los colegios de Fundación Valeria Duca tienen organizada una estructura que permite el acompañamiento y la claridad para poder gestionar en un colegio. Pero también quiero mostrarles y comenzar con un video para que puedan ver todo lo que mencionaba recién Claudia, pero qué va ocurriendo en el día a día en una comunidad tan grande. Porque mi colegio también tiene 1.665 estudiantes y me gustaría que pudieran compartir qué va pasando en el día a día con nuestros profesores. ¡Suscríbete al canal! Espero que se haya podido recopilar algo del video. La intención era poder mostrar que los colegios estamos llenos de actividades y en estos colegios que son grandes, de 1.600 y tantos alumnos, cómo poder nosotros organizar cada una de las miles de actividades considerando que tenemos que dar cobertura con todos los profesores que tenemos. Y el desafío para mí, o para Fundación Valeria Duca también, es cómo acompañar a los profesores. Nosotros tenemos estabilidad con los profesores, pero todos los años nos llegan profesores nuevos. Y el desafío para nosotros es que este acompañamiento al profesor no sea al azar, al contrario, sea de excelente calidad. Y para eso nosotros hay una propuesta interesante que nos gustaría ir compartiendo con ustedes. Este año en el colegio hubo una impronta de llegar 16 profesores nuevos al colegio. Y es un desafío para cualquier director tener tantos profesores nuevos en un solo año. Una de las primeras acciones que nosotros hacemos con ello es pensar en el profesor nuevo que llega a una casa nueva y tiene que aprender, ojalá de la manera más pronta que pueda, cómo insertarse en esta cultura para poder entregar la educación de calidad que necesitamos para nuestro estudiante. Y es ahí una de las primeras acciones y actividades que nosotros hacemos es poder acoger al profesor y que se sienta cómodo. Para eso trabajamos dinámica, dinámica donde nos preocupamos primero de la persona. Creo que es fundamental que un líder tenga presente siempre que la persona que está enfrente de uno, independiente con toda la historia que tiene, con toda la experiencia que puede ser de muchos años en aula, cuando llega a un lugar nuevo necesita sentirse acogido. Y eso a un líder no se le puede olvidar. Para eso nosotros entonces trabajamos dinámica para que el profesor se sienta acogido, pueda compartir experiencia, pueda tener esos primeros minutos que impactan mucho en la vida de un profesor, en un sistema educativo nuevo, sentirse acogido. Para nosotros, si bien es cierto, la palabra acogida puede ser un poco trivial, nosotros le damos el sentido que corresponde para que el profesional se sienta cómodo como persona y luego a través de ese basal pueda fortalecer su desarrollo profesional. Luego de eso le comentamos y trabajamos con él todo lo que tiene que ver con el sello Belén. Y en el sello Belén nosotros trabajamos tres pilares que son fundamentales. Primero, que se sientan valorados ellos en su originalidad, para desplegarse al máximo su potencial. Cuando un profesor llega y se le reconoce tanto su experiencia como el aporte que puede dar al colegio, él empieza de inmediato a construir porque se siente parte del colegio. Luego de eso reconocemos también el sello que tenemos como institución, que es el sello católico, de poder tener como referente buenos modelos. Y para eso tenemos el modelo de Jesús o también nuestro sello de construir una sociedad más justa. Y esa sociedad más justa, lógicamente, que tiene que ver con nuestro estudiante. Porque en la medida que el profesor crea que es parte de esta comunidad, va a poder sentirse y desplegarse para que nuestro estudiante tenga todas las posibilidades de acceder a todo lo que la sociedad entrega. Y eso significa ingresar a estudios superiores. Luego, con el profesor se trabaja desde el sello. Cada colegio tiene un sello. Nuestro sello, o nuestro lema, es quiero que en mi país todos vivan con dignidad. Cuando trabajamos la dignidad, hablamos de que el profesor que llega a esta institución tiene que contar con todas las herramientas posibles para que pueda manejar términos que pueden ser nuevos, saber la metodología de trabajo, también construir y aceptar todos los desafíos que se vienen como sociedad. Que si bien es cierto, hoy las familias tienen una demanda alta de trabajo, nosotros pasamos y cumplimos un rol de muchas horas de acompañar a nuestros estudiantes. Por lo tanto, entregamos al profesor nuevo aquellas directrices que le van a ayudar a enfrentar algunos desafíos dentro de la sala de clases. Con el profesor novato en el colegio, nosotros también trabajamos todo lo que tiene que ver con las metas. Estas metas que nos ayudan a tener las líneas claras, metas académicas, y también estas metas que nos ayudan a tener una visión de construir altas expectativas en los estudiantes. Metas que tienen que ver con la posibilidad de adquirir buenos aprendizajes, y estos aprendizajes que les permitan pararse en cualquier institución de educación superior que ellos escojan. Y esto se trabaja desde la educación primaria, que es pre-kínder, hasta el último año de educación media, que es cuarto medio. Hay un camino, hay un recorrido que realizan los profesores manejando todos los hitos que tiene el colegio. Y estos hitos están de manera articulada para dar respuesta a cada etapa del desarrollo que tiene el estudiante. Estos profesores nuevos tienen una etapa de formación de algunos días durante el mes de enero, antes que partan las clases, pero luego también de eso nosotros trabajamos con ellos dentro del colegio en sus primeros días de clase. Todo el equipo directivo está al servicio de estos profesores nuevos para poder acompañarlos y poder ir resolviendo todas sus inquietudes. Una vez que nosotros trabajamos con ellos todo lo que tiene que ver con las metas para construir altas expectativas, también trabajamos lo que significa una educación integral. Para eso nosotros trabajamos, si bien es cierto, nos interesa que los estudiantes tengan altos porcentajes de logro para que puedan empezar y tener becas. Nos interesa también mirar y observar y acompañar a todos aquellos estudiantes que están más disminuidos, más desventajados con respecto a su desarrollo socioemocional, y también a aquellos alumnos que no puedan alcanzar los aprendizajes esperados. Son indicadores que a nosotros nos permiten ver la globalidad y cómo va tomando el pulso el aprendizaje del estudiante. Por otro lado, nos preocupan también, o apuntamos a tener respuestas de alto nivel para las pruebas estandarizadas. Estas tanto de manera interna como de manera externa. Aquellas pruebas que permitan tener un buen manejo también de idiomas, como Moodle y Flyer, para algunos niveles específicos en la educación básica. En este recorrido, para poder adquirir el ingreso a la educación superior, los profesores nuevos tienen la oportunidad de ser acompañados, como bien mencionaba Claudia, desde este acompañamiento para que en poco tiempo el profesor pueda adquirir aquellas competencias que necesita. Para eso nosotros hacemos retroalimentación semanal o quincenal, con el fin de que el estudiante pueda aprender y pueda desplegarse. Nosotros trabajamos mucho con los profesores desde el ámbito que está aprendiendo el estudiante, con análisis de datos con ellos, y cómo poder ver desde su práctica dónde está aquella cosa que lo hace fantástico, para poder felicitarlo y acompañarle, que se sienta cómodo en esa actividad que hace a diario, pero también cómo dejar alguna tarea pequeña, breve, donde él sienta las ganas y la capacidad de poder mejorar. Y esas son acciones de mejora que los profesores nuevos, bueno, y toda la cultura dentro del colegio sabemos que tenemos retroalimentación. También poder mencionar que los profesores tienen una trayectoria que se acompaña, ellos tienen un periodo de ingreso, de postulación y de ir practicando en sus primeros meses, pero este acompañamiento dura por todo el tiempo que permanecen en nuestros colegios. Independente de que sean profesores nuevos, el acompañamiento es siempre para todos los profesionales del establecimiento. Y en este periodo de aprendizaje de los profesores nuevos, también nosotros vemos toda la parte administrativa que ayuda mucho para poder ellos saber desde dónde, qué necesitan mantener, como liquidaciones de sueldo, beneficios que presenta la institución, y con eso, como se fijan, hay una articulación potente, un programa que permite que el profesional, ya sea nuevo, o el profesional que recién viene ingresando a la institución, tenga cubierta todas las posibles inquietudes o necesidades que si uno las deja al azar, pueden jugar en contra a la hora de que el profesor se sienta cómodo. Un poco para poder cerrar la idea, el líder de un colegio debe siempre tener presente que aquellos profesores que recién ingresan a la institución, debe haber un programa establecido, claro, para que sea acogido, se sienta acompañado y también tenga un desarrollo profesional, que lo permita sentirse grato y gusto trabajando en el lugar que él escoge. Muy interesante el trabajo que hacen con maestros, y ese desafío enorme que creo que también en Colombia se da, de la llegada de tantos maestros nuevos a un espacio, de poder vincularnos en la dinámica de una institución educativa, en reconocer los procesos que se están adelantando, y lo que dice al final le parece vital en cómo tenemos un programa estructurado para dar la bienvenida y la ecogía a estos maestros, y atenderlos y acompañarlos en todo lo que implica su desarrollo profesional y laboral, desde lo pedagógico hasta lo administrativo. Vamos a darle ahora la palabra a la rectora Giovanna Peña, de la institución educativa Policarpa Salabarrieta, ella está en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, y su institución está ubicada en la zona rural. Ya les va a contar Giovanna con más detalle, qué desafío le ha implicado ese proceso y la ubicación y el contexto de su institución. Entonces, Giovanna. Hola, buenos días para todos, muy complacida de tener este espacio, en el que podemos enriquecernos con las experiencias de nuestros compañeros de Chile. Mi nombre es Giovanna Peña, yo soy rectora de la institución educativa Policarpa Salabarrieta, como dijo Angelita, ubicada en el municipio de Yumbo, del departamento del Valle del Cauca. Nuestra institución, o la institución que yo dirijo, tiene como característica particular, que es una institución rural, donde se atienden 500 estudiantes aproximadamente, pero no se hacen en una sola sede, sino que están distribuidos en cinco sedes, pues atendemos población rural dispersa. Cuatro de esas sedes trabajan con una metodología flexible, en donde el profesor atiende aulas multigraduales y la sede principal trabaja con escuela graduada. Para nosotros, las condiciones son muy diferentes a las de las compañeras de Chile. Colombia, por las características de su territorialidad, las instituciones atienden la población distribuidas en sedes y sedes principales. Este es un proceso que se llamó Función, acá en Colombia, y es un proceso que se originó desde el año 2002. Y eso hizo, entre otras cosas, que tuviéramos que asumir unos retos muy valiosos y que tenían que ver con la conformación de equipo de trabajo. A diferencia de nuestros compañeros, cuando llegamos a las instituciones, los equipos ya estaban conformados. Y pues son compañeros con mucha experiencia algunos y otros que se van lentamente vinculando desde los concursos que se hacen a través de la meritocracia. Es decir, los mejores puntajes son los que se van buscando en cada uno de los concursos. Pues el directivo en Colombia responde por muchos más procesos que el proceso pedagógico. También responde por los resultados de las pruebas estandarizadas. Responde también por la planeación, por la supervisión y por la evaluación de los docentes y administrativos docentes a su cargo. También responde por la contratación, por la revisión de cuentas, por la participación de la comunidad en el proyecto educativo. Además del alcance de las metas que se proponen anualmente a través de los planes de mejoramiento. Y además, pues con todo eso, tiene la responsabilidad de mantener el optimismo pues para garantizar la prestación de un servicio educativo de calidad. Yo he tenido la oportunidad y en eso pues de trabajar. Llevo 30 años vinculada al sector de educación pública, de los cuales 14 y medio en este ejercicio como directiva. En Colombia se llaman rectores. Y a la rectoría llegué precisamente por el ejercicio del concurso, entonces a través del concurso docente. Que me permitió regresar a la ruralidad porque en mis inicios, hace 30 años, empecé también en una zona rural muy deprimida pues del territorio coloquiano. Sin embargo, hoy nos enfrentamos y a una nueva ruralidad con unas características que le permiten acceder a los servicios públicos y acceder a otros servicios con comunicación también, conectividad, pero con una población muy cálida, con todas las necesidades que se ubican en la ruralidad colombiana. porque pues aquí tenemos no solamente necesidades de tipo económico, sino también necesidades de tipo familiar que tenemos nosotros que entrar a tratar de resolver desde la misma escuela o desde las instituciones educativas. Entonces, los retos empiezan con conformar equipo y una vez conformamos equipo, entonces viene la fundamentación, la revisión y los ajustes a los proyectos educativos institucionales. Es otra tarea por la que respondemos los directivos en Colombia. El proyecto educativo, entonces, permite que se identifiquen todas esas características de la institución educativa y que se determine la misión, la visión y todas aquellas políticas que dirigen nuestro quehacer y que como todo proceso de formación permite también formar hombres íntegros porque la educación pues debe generar en todas las dimensiones del ser humano. Una vez, digamos, conformamos ese proyecto educativo y hacemos la revisión, viene otro espacio que tiene que ver con la fundamentación curricular y la revisión de los planes de estudio. Nosotros tenemos que ofertar una educación acorde a las características del contexto y nuestros contextos son muy variados. Colombia es un territorio con 32 departamentos pero con características muy diferentes cada uno de los territorios. Estamos observando, por ejemplo, fotografías de la sede principal y de otra de las sedes de las que conforman a la Policarpa Salabarrieta y nosotros vemos que estar en contacto con la ruralidad pues permite que nuestros estudiantes tengan unas características que no son iguales a los de los chicos de las zonas urbanas. Sin embargo, los propósitos y las responsabilidades de los directivos en Colombia son las mismas. No importa la población que atienda, no importa el número de directivos que posea. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos la figura de coordinador y una institución con cinco sedes como la que yo dirijo no más tiene un coordinador. Mientras que hay instituciones que atienden 1,500, 2,000, 2,500 estudiantes y tienen apenas dos o tres también coordinadores cuatro en el mejor de los casos que sirven de nexo entre esos profesores esos estudiantes y la gestión directiva. Otro de los retos que asumimos permanentemente tiene que ver precisamente con esa perspectiva que tenemos nosotros de brindarle a nuestros estudiantes la posibilidad de la formación técnica. Entonces tiene que ver con la direccionalidad que le damos a las medias técnicas porque nuestros estudiantes pues salen con una titulación adicional a la titulación normal académica que se generan en instituciones de ese tipo. Ese fue otro de los retos. Cuando llegamos a la Policarpa teníamos una especialidad que no por ser rurales tiene que ser necesariamente. Nosotros éramos agropecuarios pero cuando ustedes ven nosotros tenemos unas limitaciones de espacio bastante reducidas y hacer prácticas agropecuarias donde no hay tierra y donde no se puede hacer levante de animales era bastante complicado. Eso entonces permitió que hiciéramos una revisión del contexto que miráramos las características de la población que atendíamos que reconociéramos ese acervo cultural de nuestra comunidad donde teníamos chicos que venían de otros territorios y otros departamentos del país o si no venían ellos venían sus padres con esas características de esas regiones y se hizo una revisión que llegó a que pudiésemos ofertar otra nueva especialidad y hoy en día nuestros chicos se gradúan como bachilleres agroindustriales. Adicionalmente vino todo el proceso y fue un reto más que nos toca enfrentar en Colombia y es hacer la articulación de estos colegios de nuestras instituciones educativas con la educación terciaria o la educación superior. Para el caso nuestro articulamos con el SENA que es el Servicio Nacional de Aprendizaje de manera tal que nuestros chicos al terminar su formación de educación media también se puedan titular como técnicos en el caso de la Policarpa Salabarrieta técnicos en agroindustria alimentaria. Y eso también es un reto porque con todas las limitaciones que tenemos de presupuesto, de infraestructura, incluso las limitaciones del talento humano, pues hemos desarrollado unas iniciativas aprovechando la transferencia curricular que nos da el SENA de manera tal que nuestros chicos al terminar su formación de educación media pues también obtienen el título de técnicos a través del Servicio Nacional de Aprendizaje. Esto, un desafío más porque la idea es que ellos continúen su proceso y puedan articularse y para ello se conforman algo que en Colombia hemos denominado cadenas de formación para que nuestros chicos puedan continuar su formación y llegar hasta la educación tecnológica. De manera que dos años más de formación les permite graduarse posteriormente como tecnólogos. Para el caso nuestro, tecnólogos en agroindustria alimentaria. La verdad, el reto permanente de la educación pública en Colombia tiene que ver con la formación de proyectos de vida de nuestros estudiantes y sus familias porque es venderles la esperanza, venderles las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de continuar su proceso y a través de ese fortalecimiento de los proyectos de vida permitirnos a nosotros mismos como instituciones mejorar los resultados de las pruebas estandarizadas que les permiten a los chicos acceder a la educación superior. Además, de vender la iniciativa de lo que es el emprendimiento y la creación de nuevas posibilidades porque nosotros tenemos un territorio con muchas, con muchas limitaciones pero también con una fortaleza y de la calidad humana y de la idea de emprender que tienen nuestros habitantes y que merece ser atendida. La verdad es que todavía son muchos los retos por superar, ¿no? Los retos de infraestructura, las infraestructuras, si las comparamos con nuestras compañeras de Chile, pues hay diferencias bastante grandes. Los retos de financiación, cada vez en Colombia existe un sistema de gratuidad pero cada vez es más reducido el presupuesto con el que contamos. Los retos de hacer el trabajo de contratación y gestión administrativa con tan poco personal y sin el debido acompañamiento muchas veces. Entonces, la realidad es que permanentemente cada día es un desafío. No hay un rector que no se levante en Colombia más en la territorialidad rural sin tener una tarea por desarrollar pero lo más importante es que no podemos perder las esperanzas y cada mañana nos levantamos con mucho optimismo tratando de desarrollar un proyecto educativo que en verdad satisfaga las necesidades de nuestras comunidades y de nuestros territorios. Muy complacida pues de contarles un poquito cómo desarrollamos el trabajo de nuestra comunidad. Giovanna, muchas gracias. Como ven estas compañeras de Chile las dinámicas y las diferencias y los retos que genera además una institución en el ámbito rural y también las posibilidades que se pueden gestar allí los desafíos que genera pero también todas las posibilidades y opciones que en este caso Giovanna ha generado y construido con su comunidad para responder a esa particularidad del contexto. Voy a darle el paso ahora a Óscar Aldana el ex-rector del Instituto Julio Pérez Ferrero en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander que nos va a contar también los desafíos que se generan allí en ese espacio y como la experiencia que han tenido también en ese trabajo un poco en red que han empezado a gestar. Entonces, Óscar, adelante y bienvenido. En cuanto al tema de los desafíos que apretamos los vectores, rectoras, coordinadores y directores rurales de esta región del país hablamos principalmente de promover la calidad educativa desde cada una de nuestras instituciones. La actuación de los directivos se concentra en los objetivos y por lo tanto es el mejor recurso de transformación y de la educación que incide directamente en nuestras comunidades. Lo directivo se hace efectivo desde los pedagógicos y se consolida a través de evidencias de cambios positivos en todos y cada uno de los integrantes de las comunidades. Moviliza voluntades y empodera a todos sus actores y genera nuevos desafíos pendientes a mejorar cada vez más los resultados de cada una de las instituciones. El gran reto para nosotros es constituyentes de nuestras instituciones escenarios dignos de aprendizaje en los cuales los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar todas sus habilidades, destrezas y competencias que respondan a las necesidades del siglo XXI y les permiten enfrentar el futuro con mayores posibilidades de éxito. Hacer transferencia de las experiencias exitosas con otras instituciones que ha sido que ha sido el caso del Nodo Norte de Santander de la Red Nacional de Dirección de Docentes permite la dinámica de los círculos de aprendizaje y replicar prácticas pedagógicas que ya han generado uno de los mayores desafíos para nosotros que es afrontar las grandes falencias de los recursos de nuestras instituciones producto de lo que nosotros consideramos un abandono por parte del Estado. Quiero abrir ahora el espacio para que podamos generar preguntas y otras conversaciones y como estas reflexiones que nos van generando cada una de esas intervenciones. Entonces voy a abrir el espacio para que tanto el público como nuestros interlocutores si tienen preguntas o quieren ahondar más frente a las compañeras de Chile es el momento para indagar sobre esos procesos y compartirnos experiencias. Entonces si alguno quiere hacer ese proceso debe por favor o recordar abrir su micrófono para intervenir o irnos contando por el chat para irles dando la palabra de manera ordenada. Entonces no sé quién quiera empezar. Que no sean todos al tiempo por favor. Oscar por favor adelante. Sí, me surge me surge una pregunta sobre lo que planteaba Claudia al inicio y ella decía que trabajaban en tres momentos de qué era el impacto del para qué que era mejor y el cómo que eran los dos ámbitos de acción. No sé Claudia si lo mencionaste. La pregunta es cuáles son esos dos ámbitos de acción en el cómo. Claudia, debes abrir tu micrófono por favor. La consulta que tú me haces es los dos ámbitos de acción en la formación de líderes. Señora, esos dos. Sí, un ámbito va en relación a las competencias técnicas. En este caso tiene que ver con todas las observaciones y feedback que los docentes o sea que los encargados de área deben hacer al interior del aula. Esa es una competencia técnica, ¿sí? Porque ellos tienen que recoger evidencias para poder visualizar qué acciones de mejora hacen de sus docentes que así puedan movilizar e impactar el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Dentro de ese ámbito técnico tomamos la observación y feedback porque podríamos haber tomado otra pero tomamos solo esa para focalizarnos en eso. Y dentro del ámbito de lo que tiene que ver con el desarrollo del liderazgo en ellos estamos visualizando cómo se sienten ellos como líderes y cuál es la identidad que quieren tener como líderes y desde ahí nos estamos apoyando con un coach que está trabajando las competencias conversacionales esos ámbitos. Listo, gracias Claudia. Interesante para el trabajo que se hace en la red desde esas dos miradas. Buenísimo. ¿Alguien más quiere generar preguntas a nuestras compañeras de Chile ampliar en su experiencia en los procesos? ¿Te están adelantando? Levanten la mano. Giovanna, ¿quieres intervenir? Sí, es que nosotros estamos reunidos acá a un equipo de directivos y como todos tuvimos la oportunidad de escuchar las intervenciones, pues a mi lado está Beatriz que quiere hacerle una pregunta a nuestras compañeras chilenas. Coloca tu cámara porfa para que la veamos Giovanna y nos las veremos. ¡Hola! 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 ¡Hola Beatriz! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Yo le quiero preguntar a las compañeras de Chile cómo hacen para manejar la parte disciplinaria. Escuchamos que tienen un director, tienen sus directores de la parte académica, pero no escuchamos cómo manejan la parte disciplinaria de la historia de saberes y la parte de convivencia. Gracias. Bueno, la parte de convivencia escolar es un gran desafío y así como escuchamos a nuestros compañeros de Colombia, para nosotros también es necesario poder estar a la altura de lo que pide o demanda hoy la sociedad. Efectivamente, dentro de la estructura que tenemos como red, tenemos encargados de convivencia escolar. Gracias. Adiós. Porque efectivamente el primer responsable siempre es dentro de la sala el profesor, ¿ya? Pero necesita sí o sí tener un equipo que pueda acompañar desde la convivencia escolar. Cuando hay algunas situaciones que amerita el acompañamiento del encargado de convivencia escolar, el profesor jefe o el profesor de asignatura deriva a este rol del encargado de convivencia escolar en el cual se designe por un protocolo de acción. Y este protocolo de acción siempre parte de la impronta de buscar soluciones. Para eso esta resolución de conflictos, diálogos pedagógicos correctivos, medidas formativas, siempre estamos en esa línea, formando al estudiante para que pueda tener alguna reflexión. y luego de eso hacemos también un trabajo con la familia. Cualquier situación que amerite se invita también a la familia que se haga responsable de la situación disciplinar que está teniendo el estudiante. Se acompaña todo el proceso. De hecho, una de nuestras premisas como Fundación de Lene Educa es que los estudiantes no deserten del sistema. Y para eso hacemos todo un programa de acompañamiento. Y este es que todo sea como articulado desde las clases de orientación que focalizamos el acompañamiento o la conducta que deberían tener los estudiantes, desde los talleres formativos para padres que, por ejemplo, con los pequeños trabajamos todo lo que tiene que ver con las líneas de los modelos de crianza de un papá, que también eso nos ayuda muchísimo y hacen una gran tarea si es que en la familia estos valores y estos lineamientos los tienen internalizados. Pero así todo también tenemos actos, desafíos ya, es una, es una dinámica... Solo agregar que en Chile yo creo que hace dos, tres años, dos años más o menos antes del tercer año que partió con la ley de inclusión y eso hizo potenciar muy fuerte el área de convivencia escolar. Disculpen. Antes era como tú lo verbalizabas, era disciplinario, era punitivo. Desde que partió esta ley de inclusión se visualiza el justo derecho de cada estudiante. entonces por eso está mirado desde lo formativo desde la mirada de convivencia escolar donde efectivamente tenemos representantes del riesgo que tenemos y que son nuestros gastos en esa área, pero también es la comunidad completa la que debe preocuparse de la convivencia escolar. todos estamos mirando la convivencia escolar desde cómo recibimos a nuestros estudiantes en la puerta todas las mañanas, desde cómo interactúan y cómo se vinculan los docentes, desde cómo potenciamos y gestionamos el buen trato que también es disgustoso a veces con los apoderados que yo creo que a ustedes también les pasa, pero también desde fortaleza ha ayudado hasta la ley de inclusión de ver cómo lo hacemos porque está muy normado pero también lo vemos desde el otro extremo que también nos ha amarrado las manos en algunos casos de situaciones extremas que tenemos que esperar mucho tiempo para poder en algún caso tomar remediales. ¿Querías hacer algún otro comentario Beatriz? Prende tu micrófono porque no te escuchamos. Ahí puedes hablar. Por acá ven que va para acá y bueno, hay una hay una pregunta que nos está realizando Luz Marina Luz Marina si quieres activa tu micrófono y coméntanos la pregunta frente al tema del coaching y el ejercicio de coaching que están haciendo nuestras compañeras de de Chile con los estudiantes y frente al ejercicio de feedback Luz Marina te escuchamos. Hola muy buenos días cómo están de verdad muy interesante Si quieres pon acá tu cámara Luz Marina Mi cámara Abajo donde está la cámara das activar video ya te vemos Ya bueno nuevamente muy buenos días para todos de verdad me parece muy innovador lo que acaba de hablar la autora Claudia y con el tema de coach que es algo que estoy practicando y que estoy tratando de implementar con los chicos de nuestro colegio me parece maravilloso porque sé que el coach trabaja el ser y trabaja profundamente las emociones de nuestros chicos teniendo en cuenta que son estudiantes con yo les llamo con corazones rotos con familias disfuncionales y que por eso digamos que son los comportamientos que ellos tienen en las instituciones educativas me gusta muchísimo cuando la autora Claudia habla de que se realiza coaching con los estudiantes y trabajan el feedback el feedback tiene que tener una madurez muy alta para recibir esa retroalimentación me gustaría escuchar un poco más cómo se llegó a ese proceso de lograr que estos chicos llegaran a la madurez porque es cuestión de madurez de recibir feedback y que si el feedback solamente se hacen entre chicos o también con maestros es un poco esa como la inquietud porque me emociona el tema y estoy muy motivada a implementar esto con mis estudiantes aquí en la ciencia educativa Luz Marina hola hola te cuento mira lo que tiene que ver con el coach nosotros lo estamos haciendo con los líderes estamos en ese nivel solo con los líderes estamos empezando empoderados en ese nivel con los que hacemos con los docentes en relación al feedback es lo que hacen los líderes los encargados de área que nosotros llamamos aquí le hacen feedback o retroalimentación a los docentes de acuerdo a las prácticas pedagógicas que observan y a las acciones de mejora es una cultura que en nuestra fundación tenemos instalada ya hace muchos años al principio costó porque cuesta que un docente te abra las puertas y en el fondo se abra a la retroalimentación pero es una cultura que ha ido instalándose ya en el colegio y en todos los colegios de la fundación pero ¿qué podría asociarte con los estudiantes que yo creo que estamos en proceso al instalar este modelo de las palanques de liderazgo es que cada vez voy a separarlo en dos ámbitos en lo pedagógico y en lo formativo en lo pedagógico cuando hay alguna evaluación alguna prueba un test nosotros recibimos los resultados hacemos un análisis de estos resultados pero también lo hacemos con los estudiantes mostramos las preguntas más descendidas y visualizamos y ellos tienen que reflexionar y visualizar por qué se equivocaron en las respuestas en eso hemos ido avanzando con los estudiantes en lo académico y en lo formativo hacemos una mediación en cuanto a la reducción cuando las encargadas de convivencia son las que están acá de mediaciones esto podría adelantarte en relación a los estudiantes y postres pero lo fuerte está siendo en los líderes y los docentes al retroalimentar los encargados de área en lo que ven y observan en las prácticas pues la verdad yo lo reconozco me reconozco porque me parece que es una práctica que es que va más allá va a crear conciencia de responsabilidad de reconocerse a sí mismos como responsables de su proceso y no dejárselos a otros es por culpa del profesor o por culpa de la mamá o por culpa de todo el mundo yo les pido una opinión a ustedes dado que ustedes tienen ya la experiencia nosotros iniciamos un proceso en tres colegios que le hemos llamado el triángulo de la paz porque quedamos que es nuestro colegio Alberto Mendoza Mayor el colegio mayor y la justicia María Córdoba y empezamos un trabajo de coach con los líderes con nuestros consejos hicimos el primer encuentro de consejos estudiantiles de personales y de consultores y llevamos a un coach y se trabajó esa parte fue maravillosa muy motivante porque además de que quedaron los chicos con muchas más más como dicen ellos queremos más pero yo cuál es mi pregunta mi opinión quiero la opinión de ustedes yo en mi colegio que tengo una zona bastante difícil y compleja quiero trabajar es con los chicos que tienen dificultades de comportamiento o sea me quiero enfocar solo con ellos los líderes sí muy chévere me parece excelente pero siento que ellos tienen lo que falta aquellos chicos que tienen el corazón roto como yo les llamo y yo quiero enfocarme con ellos es la opinión que quiero decir que es muy desenfocada creen que es posible creen que porque ya me la estoy jugando de hecho el comité de convivencia nosotros tenemos comité de convivencia y ya un estudiante que los van a expulsar pues ya llegaba con su directivo y yo le iba a engañar a la mano denme la oportunidad de trabajar con ese pelado denme la oportunidad de que él crea en él y en eso estamos entonces no sé hasta donde yo sea muy idealista y hasta donde yo pueda sembrar una esperanza donde quizá me vaya a fracasar Luz María Marina lo primero que te quiero decir es que lo importante en eso yo creo que uno puede movilizar cuando es clara y sabe que lo va a lograr porque un libro tiene que influir en otro dos lo que nosotros hemos visualizado y ha sido bien potente es la manera en que uno se vincule con el estudiante desde lo emocional desde lo que le ocurre y tres te voy a contar una experiencia del colegio de una de mis en carreras de convivencia ella visualizó los niños con mayor dificultad de disciplina como ustedes le dicen de conductas terribles niños terribles que teníamos ella los invitó les compramos gorro les compramos unas capitas hicimos una investidura y ellos iban a ser los que se preocuparan de la convivencia y de cuidar a los compañeros en el recreo nos hicimos sentir importante nos hicimos sentir valorado y funciona hasta el día de hoy ellos la andan buscando para visualizar situaciones extremas o si no los niños no pueden subir escaleras son ellos los que se preocupan ¿por qué? porque ellos se vieron se visualizaron se vieron importantes sintieron que existían y no negativamente sino que positivamente así que yo te felicito por lo que estás pensando y te invito a que lo sigas haciendo con esa convicción que tienes pero no lo puedes hacer sola tienes que tener apoyo tienes que tener tienes que contagiar a otras personas que estén a tu lado para que entre una red puedan potenciar eso en nuestros estudiantes yo tengo casos de estudiantes que se han logrado transformar por la vinculación que han tenido con incluso los docentes que son los que más se vinculan de manera cercana gracias gracias de verdad me quedo muy contenta por esta práctica porque cuando la escuché inmediatamente paró mi atención porque yo digo wow tengo que digamos que está como innovador el tema aunque es muy antiguo lleva muchos años pero es que nosotros hagamos una práctica de estas en nuestro ámbito pedagógico en nuestro ámbito es la distinción de de hacer hacer tener y ser y el de último dejamos el ser por dejarlo primero ser hacer y tener que tenerse a lo último de verdad yo sí soy estoy apasionada estoy convencida que se puede hacer y escuchándolas a ustedes las felicito las reconozco las reconozco las reconozco las reconozco por eso escuchamos gracias 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 a los marina y gracias a claudia y vivienda por compartir esa experiencia creo que es un elemento vital a tener en cuenta dentro de estos múltiples desafíos creo que todos coincidimos en que ese elemento central que nos convoca y nos mueve como directivos son esos sujetos esos seres humanos que tenemos al lado no solamente los estudiantes que es un centro en nuestro trabajo el espacio sino también esos maderos también esos administrativos también esos sujetos y seres con los que trabajamos y que también se pueden formar y trabajar y por supuesto que impactan de una manera distinta cuando se les reconoce en sus procesos y en las comunidades aquí Lorena les estaba mandando muchas felicitaciones a Claudia y Viviana por toda la labor que realizan por estos procesos tan interesantes que están adelantando y quiero abrirle espacio para que ustedes puedan hacerle preguntas a nuestros directivos acá en Colombia como escucharon bueno estamos en Norte Santander hay otras personas conectadas en otras partes del país hay un gran grupo allí en Yumbo está también en Valle del Cauca hay un gran grupo aprovechando que están trabajando también en red que están allí reunidos y están también dispuestos a escucharlas y recibir sus comentarios y preguntas a mí me gustaría saber cómo es el trabajo específico con los apoderados con las familias cómo juegan el rol de acompañar a los estudiantes en esta sociedad que hoy día necesita de alguna manera o dejan instaladas las competencias en la escuela siendo que el primer rol que tiene que tener es la familia de poder acompañarlo entonces desde políticas públicas hay alguna intencionalidad de que el apoderado esté presente y por otro lado cómo el colegio hace que los padres tengan una participación existirán talleres cómo ayudan tienen algún protagonismo importante los papás en el proceso de acompañar a los estudiantes en el colegio bueno ¿quién quiere dar respuesta a este espacio? pero me quedé sin video ¿me escucha? sí te escuchamos no hay problema Oscar ok el sector productivo el sector productivo y dos padres de familia así mismo se conforma un colectivo llamado el Consejo de Padres y el Consejo de Padres se convierte en un gran apoyo para todos nosotros siempre y cuando sepamos orientarlos sepamos formarlos sepamos empoderarlos y podamos de alguna manera vincularlos activamente a dinámicas internacionales ¿qué hacemos nosotros a la razón que es el gobierno? decía Viviana ahorita talleres nosotros lo llamamos escuelas de familia entonces en las escuelas de familia se hace un abordaje de las principales temáticas que se diagnostican que hay en la inclusión o en las sedes y a diagnosticarse esa situación por ejemplo hace muy poco se empezó a presentar en una de mis sedes en Cútil los chicos por moda o por alguna situación particular empezaron a acortarse eso es algo que se está presentando incluso en otras partes del mundo entonces inmediatamente se organizó una una escuela de familia en esa sede y con esa población estudiantil y padres de familia de manera unida para hablarles de el problema del autodaño entonces para que entendieran los padres de familia pues es una alerta no tenemos que esperar a un intento de suicidio sino que debemos actuar de manera preventiva hay que fortalecer los hay que hablar de la trascendentalidad como quiera que se hizo entonces nosotros no le ponemos nombre así tengamos una convicción o un credo entonces abiertamente en las escuelas de familia se habla de esa formación espiritual de esa trascendentalidad y se trabaja activamente pero hay un programa y un programa durante todo el año hay un plan de acción pero si se identifican situaciones como las que acabo de mencionar también se hace un abordaje de manera ya virtual perfecto dale Claudia me gustaría felicitar a Giovanna por el trabajo que ha hecho en su sector por las innovaciones que ha comenzado a hacer por la mirada de la continuidad de estudios de los estudiantes a Oscar comentarle que nosotros también estamos con hartas dificultades en este país con situaciones de seguridad también últimamente entonces es como para que seamos empáticos estamos viviendo cosas que ustedes también viven también quiero invitarlos a que si viajan a nuestro país vengan a visitarnos al colegio nos encanta recibir gente y lo que sí desde ahí Oscar una pregunta nosotros aquí en Chile tenemos pruebas externas al parecer igual que ustedes y también desde ahí somos categorizados como colegios aquí la dinámica es colegios privados municipales que son como los del estado y particulares subvencionados que es lo que ocurre con nuestra fundación tenemos gratuidad pero recibimos una subvención del estado y todos cuando hacemos estas evaluaciones somos categorizados en de acuerdo a niveles de desempeño o resultados quisiera preguntarte frente a todas estas adversidades que tú mencionas tanta carga administrativa situaciones de inseguridad de infraestructura ¿cómo hacen con los aprendizajes los estudiantes y si también tienen evaluaciones de este tipo estandarizadas que los miden y los categorizan a todos por igual? Sí, claro que sí también tenemos unas pruebas estandarizadas que día antes de la realiza el Instituto de la Educación Superior esas pruebas se realizan en varios niveles está la prueba de tercero la prueba de quinto que son primaria la prueba de noveno grado que ya es terminando la básica secundaria tenemos la prueba de manera general según esos resultados de las pruebas a ver 11 que es el último grado que nosotros expresamos se nos categoriza el nivel A más A B C y ahí sigue bajando hasta la D mi institución está gracias a los resultados de un proceso que hemos venido mejorando pasamos de la D a la C de la C a la B que fue el año pasado y este año estamos esperanzados de subir a nivel A como tú lo mencionaste los resultados son muy fuertes es muy complejo obtener esos resultados pero como nuestra esencia es lo pedagógico en el caso de la institución definimos aportarle a un modelo pedagógico y a un enfoque hace cuatro años nos identificamos con el enfoque pedagógico enseñanza para la comprensión y al orientarnos desde la enseñanza para la comprensión logramos mejorar aunque todavía falta mucho logramos mejorar la comprensión lectora de nuestros estudiantes las pruebas del estado se focaliza mucho en esas habilidades lectoras y pues la tasa de lectura de Colombia es muy baja o sea si comparamos Argentina si comparamos Chile a Colombia el nivel de lectura que se observa en Colombia y más en los jóvenes es tremendamente baja estamos aportando a la incidencia de los pedagógicos en cada una de las áreas que hemos participado activamente en los foros educativos municipales logrando muy buenos resultados y llevando experiencias por parte de muchas instituciones de acá de Norte de Santander a Bogotá a la capital entonces yo pienso que desde que se focalicen nuestros trabajos con los pedagógicos tengamos claro para dónde vamos y cuáles son las pautas que debemos tomar para mejorar en nuestro caso el tema de compresión lectora aunque no somos los únicos que estamos trabajando con compresión lectora pero sí en computa somos los únicos que estamos trabajando en enseñanza para la compresión pienso que esa es la clave y como lo dije en mi intervención inicial contar con maestros maravillosos que se las ingenian en medio de las necesidades y de las maneras y contar con la innovación pedagógica de cada una de las aulas en todos los niveles y definitivamente sí tengo ganas de ir a Chile y también las invitamos a que nos visiten en Colombia y con los brazos abiertos muchas gracias gracias y levanté la mano perdón soy Alejandro parece que la tiene un problema con su micrófono y a darle la palabra a Liliana que está allí con Giovanna está levantando la mano después tengo otra persona que también está levantando la mano hacia el lado Liliana te explicamos hola ¿me escuchan? de acá el jumbo tenemos unas inquietudes me escuchan sí, sí, dale continúa continúa Liliana lo que pasa es que perdimos la conexión visual con las compañeras de Chile entonces no sabemos que están ahí todavía y todas las personas siguen conectadas también tienen algunas inquietudes para plantearles ellas siguen ahí conectadas entonces adelante sí hola muy buenos días un saludo muy especial para nuestras colegas en Chile mi nombre es Liliana Ramírez Varela y soy la rectora de la institución educativa Titán en el municipio de Yumbo tengo una pregunta y es es creciente la población de necesidades educativas específicas en nuestro territorio ¿cómo atienden ellas? ¿a través de qué programas atienden ellas este tipo de población? si tienen unos equipos interdisciplinarios ¿cómo manejan este tema a nivel de institución? sí hola buenos días nosotros contamos con un proyecto de integración precioso es multidisciplinario todas las familias que acceden a nuestros colegios tienen la posibilidad de poder tener la instalación y en la oportunidad de que sean atendidos por este equipo multidisciplinario atendemos realmente todas las necesidades educativas ya tenemos algunos diagnósticos que son permanentes y complejos y complejos de interesar o interesar al sistema educativo regional y también tenemos algunos diagnósticos que son transitorios esto a nivel de gobierno también que nos hacen una línea muy fuerte lo que nos ayuda a estar bien orientados y tener la cobertura para poder atenderlo sin embargo los colegios nuestros cada día tenemos un desafío mayor que es poder precisamente entregar la educación de calidad y eso significa ser muy honestos ya porque si es cierto todos los que estamos en educación tenemos la convicción de que todos tienen el derecho a tener una educación de calidad sin embargo dentro de nuestras aulas hoy con todos los recursos que tenemos así todos nos damos abasto también para poder atender los desafíos que tenemos por ejemplo en mi colegio tengo estudiantes con síndrome de Down y se nos hace un desafío importante para poder acompañar al estudiante para que adquiera las herramientas mismas o básicas para poder insertarse dentro del curso y también acompañar a la familia en este proceso nuestro ideal es que estos estudiantes tengan las mismas oportunidades y para eso nosotros tenemos que instalar todas aquellas lecciones básicas que ellos necesitan pero también ir de alguna manera despegándolos y eso significa que ellos pueden tener y así todos los estudiantes continuar su estudio en la educación superior estamos gozosos de eso nosotros nosotros el año pasado tuvimos una experiencia muy bella de poder tener una estudiante que ingresó de la enseñanza media con el titulo técnico profesional de gastronomía y luego hizo su práctica y para eso nosotros fue un trabajo precioso de haber acompañado a la familia desde cuando empezó en la educación básica terminar su estudio nuestro trabajo no tiene que ver cómo una vez adquiere los aprendizajes esperados curriculares tiene que ver cómo se inserta en la sociedad tiene que ver cómo ella hizo un aporte y sobrevive al sistema a lo que hoy día demanda tener estudiantes o jóvenes que puedan sentirse cómodos y a gusto el trabajo del programa de integración tiene que ver tanto con el área emocional los psicólogos hacen un hermoso trabajo para poder acompañar estudiantes también tenemos terapeutas tenemos con los biólogos educadores diferenciados y todo eso está al servicio pedagógico todo eso está al servicio de apoyar al profesor es importante que el profesor haga una alianza muy bella para poder atender las necesidades y para eso nosotros tenemos horas horas dinadas dentro de la carga horaria de un profesor en el cual tienen sus horas de estudio y estas horas de acompañamiento donde también a nivel administrativo se llenan citáforas para dejar registros para ver los estados de avance que tienen los estudiantes de esto ellos se enfrentan a evaluaciones y dependiendo del estudiante de su necesidad pueden ser las mismas evaluaciones que tiene el grupo o tener estas evaluaciones diferenciadas para poder nosotros acompañar y él pueda aprender lo que él sabe y lo que puede demostrar y para eso necesitamos tener una muy buena alianza a nivel de todos los funcionarios eso significa que el equipo directivo tiene que estar muy atento y estar al servicio del equipo porque ellos nos van dando la luz de alerta para saber qué necesidades que van ejecutando y también las familias nosotros incluimos bastante a las familias incluimos a las familias para poder hacer talleres con ellos compartir experiencias porque muchas veces los diagnósticos son complejos la cobertura de salud a nivel nacional tampoco es buena entonces nos tenemos que buscar redes y no solamente redes a nivel de colegio tenemos redes con consultorios que son el centro de salud primaria y muchas veces también las extendemos a los hospitales para poder tener atención con psiquiatras tratamos de verdad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance y si no está a nuestro alcance seguir buscando porque es la única forma de que tengamos la dignidad que se merecen nuestros estudiantes valoramos mucho los profesionales para nosotros ellos son un compañero un referente un aporte que debemos saber trabajar en equipo no sé si solo agregarte que esto está normado como ley y han salido decretos teníamos el decreto 170 y ahora ha salido un nuevo decreto que habla de visualizar esto no como proyecto integración sino que inclusión y es por esto que la dinámica antes era que sacaran a los estudiantes del aula pero ahora es al contrario que apoyemos dentro del aula a todos los estudiantes para que todos logren las competencias que estamos buscando en ellos entonces desde ahí también ha habido un trabajo súper potente como decía Viviana de cómo formamos a los educadores diferenciales en la dinámica de un trabajo de curso y a la vez cómo vamos formando y creando alianzas desde los docentes que están acostumbrados o que vienen con competencias desde la universidad de trabajar con niños que no tienen dificultades así tener que trabajar con alumnos con dificultades y en codocencia o en apoyo entre dos docentes y dos expertas también que se pueden ir apoyando entonces creo que en eso ha sido muy potente lo que se ha avanzado en Chile y específicamente en nuestra fundación no ha sido fácil ha sido todo un proceso para que se pueda visualizar esta unión de acompañarse en la hora de estudiar juntas ver lo que es más requerido y necesario para nuestros estudiantes y la normativa te dice que tienes que tener cinco estudiantes de transitorio y dos estudiantes con alguna situación permanente pero en la realidad ocurre que tenemos más de esos niños al interior del aula porque es lo que necesitan y los atendemos a todos hasta los hechos que nosotros le llamamos muchas gracias quiero darle la palabra a la rectoradora Medina que había levantado la mano hace un ratito y no sé si tenía una pregunta o un comentario como para ir cerrando el proceso ahorita te escuchamos ahorita te escuchamos hola buenos días si quieres habla más fuerte para escucharte no te vemos comenta ahorita que quería preguntar comentar una pregunta sobre las mujeres de repitencia estudiantes no se escucha escuchamos más fuerte ahorita porque no te no te escuchan hola estoy preguntando cómo se manejan los niveles de repitencia en cada grado 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 nosotros dentro de todas nuestras líneas de acción tenemos como nuestra postura de tener el 0% de repitencia y para eso nosotros hacemos un trabajo de clase a clase por ejemplo de manera muy concreta nosotros cada vez que terminamos una clase de 45 minutos o de 90 minutos hacemos tickets de salida eso nos ayuda muchísimo a tener una mirada puntual de la materia de asignatura que se está trabajando en ese momento y poder chequear si el el grupo de curso aprendió o no aprendió qué tal estuvo su aprendizaje se realiza el ticket de salida de una manera muy breve puede ser una evaluación incluso escrita en la pizarra y a mano alzada hacer la la respuesta la profesora tiene que terminar sabiendo que en su clase cuántos alumnos aprendieron el contenido la materia o la habilidad con ese insumo la profesora a la clase siguiente se debe presentar con dos objetivos uno volver a repasar con los estudiantes aquello que no se pudo lograr o ver desde dónde se tiene que parar para seguir avanzando en lo que tiene planificado y programado en su planificación eso es como una herramienta crucial que a nosotros nos ha ayudado mucho poder detenernos y no seguir avanzando en el currículum porque hay que cumplir a nivel de gobierno esta herramienta ha sido crucial para que nosotros los profesores los encargados de área tomen medidas y podamos tener lo que nosotros llamamos análisis de datos el análisis de datos a nosotros nos ayuda si bien es cierto como mencionaba antes Claudia nosotros hacemos análisis de datos con todas las pruebas las pruebas de unidad las pruebas estandarizadas nos sentamos a hacer reuniones académicas entre cargados de área profesores la subdirección analizamos mucho los datos pero creo que es crucial poder ser siempre previsores y anticiparnos de hecho nosotros comenzamos las clases en el periodo de marzo y en abril ya estamos hablando de posibles repitentes nosotros visualizamos a los posibles estudiantes que ya tengan alguna condición de repitencia que no alcancen una buena evaluación algún registro una nota dura y que hacemos con ello efectivamente ponemos todas las luces de alerta eso significa hacemos este diagnóstico transversal para saber si solamente la asignatura que está complejo o hay también esta posibilidad de repitencia se repite en otra asignatura si es así de inmediato tomamos o talleres o remediales para que el niño pueda sí o sí adquirir lo que le corresponde y ojalá en el periodo más corto por eso creo que así como receta virtual es detenerse y detenerse si es masivo si es el curso se detiene con el curso si es individual o grupal poder atender esas necesidades dentro de la semana dentro de la clase estudiante pero no tener esta opción de que a fin de semestre o a fin de año recién estar dándonos cuenta cuando ya no hay solución lo otro que es potente y es muy bueno que no es solamente el profesor el que se da cuenta aquí está el encargado de área que está responsable hay un equipo y también las familias nosotros de inmediato también hacemos el reporte a las familias las reuniones de apoderados que tenemos una vez al mes se les entrega los informes de nota para que los papás vayan sabiendo en qué condiciones están también se les avisa a los papás si acaso quieren pertenecer a algún taller y esto es en todas las áreas en lenguaje en matemática incluso también en inglés que ahí el idioma también es una una meta para nosotros importante un alumno que pueda tener una segunda lengua le abre muchas oportunidades entonces creemos firmemente que es importante poder detenerse clase a clase y para eso nosotros elaboramos tickets de salida como dice Viviana es la detección temprana de los niños que no están aprendiendo pero además súmale que tenemos reglamentos de evaluación y eso determina también a fin de año cierto porcentaje de asistencia que también en nuestro país por si no tiene el 85% de asistencia puede repetir de curso queda definido por la dirección si le da el pase o no para el cambio de curso para pasar de curso siempre y cuando tenga puede tener más baja la asistencia pero si tiene las competencias y se ha hecho un buen seguimiento uno le da el pase de curso ahora estamos justo en un proceso aquí en Chile de un nuevo decreto de evaluación que tiene que ver con el paso en la repitencia que es el 67 que estamos en estudio de él donde tiene que haber todo un proceso fundamentado para dejar repitiendo un estudiante y esto se determina a través de consejos de profesores de lo que ha hecho el profesor para poder sacar adelante a estos estudiantes y en caso de lo contrario hay que mandar la fundamentación y el oficio al ministerio de por qué tú estás dejando repitiente a ese estudiante o sea el trabajo lo tenemos que hacer antes y ese proceso lo tenemos que evidenciar de por qué el niño no ha logrado esa competencia maravilloso gracias Claudia y Viviana por toda su experiencia y cierto por compartir las tantas estrategias y procesos quiero entrar también por tiempo a cerrar ya nuestro espacio conversatorio como con unas conclusiones gruesas que nos deja este espacio bien interesante uno puede reconocer que son múltiples los desafíos que tenemos porque tienen como directivos en todos los ámbitos en Colombia se amplían un poco hacia lo administrativo aunque ustedes tienen por supuesto también administradores les implica también hacer un acompañamiento a ese proceso y digamos que tiene un apoyo pero eso no les indica estar aisladas de ello entonces tienen desafíos en todos los ámbitos pero qué interesante es ver que todos digamos que se encuentran un poco en la importancia de fundamentarse en el trabajo hacia el ser hacia el sujeto al ser humano y también en la conexión con lo pedagógico y en cómo ese trabajo desde lo pedagógico puede movilizar otros procesos el trabajo con los maestros el acompañamiento a las prácticas el acompañamiento al seguimiento a los estudiantes a las familias desde un componente pedagógico finalmente termina como impactando toda la institución educativa y termina también fortaleciendo su gestión como directores escolares y como directivos docentes entonces cómo podemos apostarle a ese proceso y algo que en lo que hemos reiterado creo que todos que es un trabajo que no se puede hacer solos definitivamente no podemos trabajar solos porque es como llevar la casa cuesta solo no vamos a avanzar mucho y nos vamos a cansar si hay un equipo de base si hay un apoyo acompañamiento pues todos logramos llevar la casa juntos y seguramente logramos llegar más lejos y ahí valoramos mucho las estrategias que nos han compartido tanto ustedes en Chile y que nos dan muchas luces frente a lo que queremos hacer como lo que estamos haciendo en Colombia y los esfuerzos que estamos logrando acá con las familias con los estudiantes el lograr la continuidad el buscar las estrategias y las redes para ir trabajando y ahí quiero resaltar algo importante frente a Chile ha avanzado muchísimo en su política educativa frente a estos procesos con lo que nos cuenta nos damos cuenta que cuando la política propone estas otras miradas de la educación pues por supuesto las instituciones también avanzan y generan otros procesos y creo que allí hay una apuesta importante en que este trabajo que estamos empezando a hacer en red como directivos docentes en Colombia puede ser una oportunidad para que esa política pública reconozca estas comprensiones de la educación y finalmente nos permita desarrollar esas estrategias realmente de la posibilidad de abrir los caminos para que las instituciones tengan estas otras miradas frente por ejemplo al manejo de la convivencia frente al tema de repitencia frente a cómo mantener un estudiante escolarizado y no excluido del sistema educativo con todas las dificultades que pueda tener etcétera etcétera entonces cómo este trabajo en red que estamos generando motivando en el que todos estos directivos que ustedes han escuchado y que tenemos acá tienen una potencia enorme y un interés por lograr cómo podemos desde ahí ser gestores de política y lograr que esta política pública en Colombia avance estas otras miradas y nos permita transitar y avanzar para cerrar quiero invitarlos a todos Alejo nos va a colocar ahí en el chat el enlace de la red de liderazgo educativo que es una de nuestras páginas y plataformas donde tenemos conectados a múltiples directivos de Colombia y el mundo para que puedan visualizar nuestros videos de Tejiendo Puentes Tejiendo Puentes es una estrategia muy bella que hemos gestionado desde la fundación para darle voz y darle visibilidad a las instituciones educativas de estos procesos y a reconocer precisamente y visibilizar estos esfuerzos y estas apuestas que están desarrollando las instituciones en Colombia no me queda más que agradecerles a todos enormemente a Belén Educa y por supuesto a Claudia y a Viviana igual que a todos nuestros directivos Giovanna Oscar a todo el don Jumbo que está allí súper pendiente y pendiente de este proceso de Luz Marina todos han estado participando a los demás directivos del país que se han conectado agradecerles porque estos espacios son súper enriquecedores para todos y nos alimentan desde la experiencia seguiremos haciéndolos y esperamos por supuesto con Belén Educa para estos procesos y para seguir creciendo juntos y seguir alimentando nuestras experiencias sobre otros temas y sobre otros procesos por supuesto si quieren proponernos temas nuevos estamos abiertos para desarrollar este proceso eso